buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar ahí por apoyar el canal y recuerda si alguno de los mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a ver qué nos dice la energía el día de hoy aquí está vamos sacando de a poquito bueno acá me dice que algo increíble va a pasar como hay alguien que se está preparando para ti alguien muy maduro las copas están ahí como que alguien alguien muy maduro una persona muy madura se está preparando para ti después de mucho tiempo de soledad no porque mucho tiempo llevas en soledad alguien muy maduro se está preparando para ti como que vas a impactar mucho en la vida de alguien o has impactado mucho la vida de alguien y no te has dado cuenta si tú estás sola o solo estás a punto de conocer a alguien importante alguien muy maduro muy madura que estuvo solo sola pero que de pronto quiere comenzar despacio de a poco alguien muy maduro alguien que ha pasado por muchas cosas en la vida es como es un amor de los dos de parte de los dos como que es algo que tiene que ser alguien muy maduro recuerda es alguien muy maduro que va muy en serio como que viene para quedarse en tu vida un amor para un amor estable es un amor muy estable muy maduro no sé si se conocen por redes sociales o a través de alguna aplicación porque siento que hay como un intermediario entonces como hay intermediarios puede ser una aplicación o algo así cada uno verá pero el amor está muy cerca y de pronto hay algo que va a estar pasando que va a ser muy importante y al mismo tiempo es algo como que se estaba pautado como que se estaba escrito como que ya es para ti a nivel amoroso si tú estás pensando en alguien particular después de mucho tiempo puede ser que tengas un contacto que te va a asombrar mucho que te que te va a dejar con la boca abierta que alguien no se puede callar más algo increíble algo que tú no esperas hay alguien que no puede callarse más que está descubriendo cosas en su vida como una si esa persona está haciendo tipo una autocrítica con respecto a todo lo que hizo a todo lo que hace mucha autocrítica mucha madurez y sale toda la luz una gran verdad que primero admite admite ciertas cosas que no había aceptado antes bueno ahora va a aceptar sus errores es alguien que te quiere mucho pero que al mismo tiempo también tal vez piense que es tarde para todo eso por eso el destino va a darles una oportunidad más no es para que vuelva el amor sino simplemente para que se encuentren para que aclaren cosas y de repente ahí va a renacer todo puede ser que se conecten de vuelta puede ser también a través de alguien pero hay un intermediario es decir vas a recibir una noticia con respecto a esta persona vamos a continuar y aquí la prima mira que mira la reina de copas el rey de copas alguien está muy preocupado hay alguien rencoroso hay alguien muy rencoroso que puede ser amoroso o no hay alguien muy rencoroso tú sos bastante como se puede decir tú sos una persona que da envidia porque tu vida no es fácil nunca fue fácil pero tu perseverancia tu insistencia tu esperanza tu lucha hace que tengas resultados muy buenos entonces eso genera bastante envidia pero yo veo que hay una gran preocupación si es a nivel amoroso porque te han mentido demasiado te han mentido demasiado y hay alguien que está como preocupado por eso que pasó contigo o algo por ese estilo pero hay amor pero tienes que pensar seriamente que vas a hacer con esta persona porque si bien es maduro y hay amor sincero pero puede ser que tú tengas en tu corazón cierto resentimiento eso trancado eso que no te deja avanzar porque eso eso te está dejando muy trancado como que te cuesta mucho perdonar y avanzar como que se queda eso ahí entonces hay que perdonar hay que sacarse eso para poder seguir para poder seguir adelante con nuevas energías esas energías malas déjalas atrás déjalas atrás porque solamente te lleva hacia atrás no te deja avanzar y ahí tú sabrás casar con esa persona bueno si es una persona madura una persona muy estable una persona que siente algo por ti y que reconoce sus errores porque va a reconocer sus errores pero tú tenés que ayudar también hay alguien que está preocupado por lo que te hizo a nivel amoroso y vamos a sacar algunas cartas más hay una transformación hay una transformación tuya estás viviendo una etapa nueva en tu vida o vas a comenzar una etapa muy nueva en tu vida pero tienes la estrella la estrella de la buena suerte esta etapa no va a ser nada fácil no va a ser una etapa fácil pero va a ser una linda etapa en tu vida va a ser una linda etapa en tu vida tal vez a partir del dolor tú vas a salir adelante puede ser también que hayas tenido una pérdida pero no va a ser una etapa fácil pero va a ser una linda etapa como que te liberas te liberas de todos esos rancores esos miedos como que te estás liberando de eso y la estrella es una etapa de muy buena suerte una etapa donde nadie te va a poder tocar una etapa donde las cosas se van a estar manifestando en tu vida donde sí hay que decidir cosas concretas pero tienes que hacer cosas por ti porque tú siempre pensás en los demás en la familia, en todo pero a veces se abandonan en este caso tú no te vas a abandonar tú vas a dar señales tú como tú robaste algo al cielo y te va a llegar eso que tú pediste si es a nivel amoroso yo siento que hay un amor maduro pero también veo que hay alguien que tiene que hacer algo que tiene que decidir de una vez por todas tiene que decir algo y están en el medio a ver, la estrella está en el medio significa que hay una sanación para dos personas para ti y para alguien más puede ser también que alguno de ustedes tiene alguien enfermo entonces aparece esa sanación justamente para ayudarte pero hay alguien que tiene que decidir porque ya no puede callar más tiene que salir cosas a la luz hay señales que está recibiendo con respecto a ti y hay una verdad que te va a decir en algún momento que te va a dejar con la boca abierta algo te va a dejar con la boca abierta si se atreve porque está dándole vueltas al tema y no sé si se atreve también puede ser que alguien tenga celos celos y dudas con respecto a ti y mucho orgullo y mucho orgullo pero ve señales tuyas esta carta habla de una conexión muy espiritual una conexión astral justamente para sanar sanar ese problema superar eso si es algo nuevo evidentemente va a ser muy transformador porque siento que está a punto de llegar a tu vida alguien que va a ser muy transformador a tu vida va a cambiar va a transformar tu vida pero tiene que ver también con la muerte con las cosas que están dejando que tú estás dejando atrás porque a algunos les cuesta soltar pero tú sabes lo que tienes que soltar o lo que no tienes que soltar pero no te engañes no te mientas tienes que ser concreto contigo lo que tienes que soltar soltás lo que no tienes que soltar tú no soltás pero no va a pasar mucho tiempo para que tú conectes con alguien pero tú sabrás lo que tú tienes que soltar y lo que tú no tienes que soltar pero hay un llamado acá a dos personas que se conocen que han tenido alguna relación para que se libere de todo eso que se encuentren y que como que arreglen eso pendiente que se libere esa energía que arreglen eso pendiente que queda entre ustedes y significa que que por sí o por no ustedes van a resolver tú sabrás lo que soltar lo que no soltar lo que te hace bien estás con dudas estás con bastantes dudas tal vez algunos esperan una respuesta a veces tú sos un poco ansioso todo para allá pero si hay alguien que va a llegar a tu vida amorosa es porque tiene problemas hay alguien que tiene que compensar algo contigo y eso tiene que ver con lo amoroso pero esa inestabilidad tal vez tiene que ver con pensamientos con dudas que tienes con respecto a ti hay que callar la mente un poco para tener muchas dudas sobre ti cuidado con la inestabilidad con lo que tú pensás con algo que no se va a dar o tú estás dudando de ti tener mucho cuidado con eso vamos a ver hay alguien que tiene que arreglar un asunto tiene que arreglar un asunto pero acá dice que llega algún paquete importante a tu casa o algo como alguna información puede ser también algo muy importante para ti para tu familia a nivel amoroso si estás todavía intentando resolver un acertijo amoroso que tiene que ver con alguien en tu interés yo veo que está en una situación de sacrificio se está sacrificando tiene que hacer algo como un sacrificio tal vez un cambio de vida o algo así pero que lo va a hacer lo va a hacer para llegar a ti y hay celos yo siento celos es alguien que fue de tu interés o que es de tu interés que siente celos que piensa que estás con alguien pero hay celos pero esa persona tiene que hacer un cambio bastante sacrificado pero evidentemente lo hace o te pierde como eso si no lo hace como que te pierde para siempre pero están pensando mucho el uno en el otro tu prioridad es tu familia tu prioridad es tu familia y a tu familia no le va a faltar nada no le va a faltar nada a tu familia pero tienes que darte tiempo para hacer ciertas cosas te van a admirar tu familia te va a admirar mucho tal vez no sea nada fácil porque puede ser que no sea nada fácil pero la perseverancia tu perseverancia va a lograr todo y vas a lograr tu familia va a estar orgullosa de ti veo que tienes cambio económico tienes muchas responsabilidades tal vez no te alcance el dinero es como que alguien te dice algo como que te habla te da una oportunidad o te abre los ojos a nivel amoroso yo veo que también hay alguien que está pensando en ti alguien que no puede callar que le vive dando vueltas hace ratos hay una hay una contención hay una promesa que se cumple o que es como que esa persona quiere cumplir con una promesa está un camino bastante difícil como que hay una cuerda floja a nivel amoroso pero es increíble esto no él no se puede callar él ella tiene que hablar con alguien tiene que aclarar algo para poder llegar a ti es muy posible que sea alguien por lo cual hayas hecho demasiadas cosas como que intentaste todo para estar bien y finalmente no lo lograste o que algo pasó puede haber alguna interferencia positiva alguien que interceda para que eso se solucione un conflicto que tú tienes con alguien a nivel amoroso también si tienes un problema laboral o económico veo que hay alguien que intercede para ayudarte también en ese problema hay alguien que intercede para ayudarte vamos a ver bueno no sé si te traicionaron a ti pero te dañaron el corazón más de una vez esto no se terminó siento que le vas a dar vuelta a todo como que vas a dar vuelta a todo es cierto que avanza quiere avanzar hacia ti quiere decirte muchas cosas pero veo que van a pasar cosas muy importantes en tu vida vas a dar vuelta a la página como que va a haber mucho dinero también va a haber mucho dinero y tú tú no sos de sanar de llorar pero veo que has llorado mucho por una situación injusta pero como que esa situación injusta el destino te va a estar reponiendo te vas a reponer de eso como que se pone todo a tu favor tiene que ver con un trámite algo que se pone a tu favor algo inesperado algo que tiene que ver con el dinero un trámite o un dinero que llegue inesperadamente todo se pone a tu favor en el trabajo también bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado bendiciones a la vez Amén.